Hoy presentamos Gaimán contra Steven Spielberg Con la moda Con la moda Con la moda que hay de dinosaurios Un infarto a mi me va a dar Me lo encuentro por todos los sitios Con lo feo que el animal No las flores Las patatas tienen con dinosaurios Las galletas, el café y hasta el mar ¡Ja, ja, ja! ¿Logrará Gaimán terminar Con los dinosaurios de los cojones? Lo veremos en la segunda parte del cuplé Como iba diciendo Todo con dinosaurios Menos en mi casa que allí seguro no lo verá Yo los bichos raros De puerta para afuera ¡Pa, pa, 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 pa! Pero el domingo que siempre viene a comer mi suegra Si estás en peligro No vayas a llamar Al 091 Llama a Gaimán ¡Gaimán, Gaimán, Gaimán, Gaimán! ¡Gaimán te ayudará! Lo juro Uno para todo Y todo me te duro ¡Ajá! ¡Gracias!